Así es, así es mi querido Isaac. Y antes permíteme felicitar a este público, a esta gente emprendedora. Venimos orgullosos de nuestro Ecuador porque somos hechos de madera de emprendedores, de desafiantes. Y ahí estamos. Gracias. Nosotros ecuatorianos no nos... A ver, no nos dejamos matar el pájaro en la mano. Así es mi querido Jefferson. Así es. Nosotros los ecuatorianos no dejamos que nos maten el pájaro en la mano. ¿Así no es? Bueno. Entonces ya. 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 Entonces matemos al pájaro. De una vez ya. Pasamos a otro lado. Bueno, y cuando ustedes escuchen la musiquita... ¡Esto! Cuando ustedes escuchen esa musiquita, vamos a la playa. Vamos a la playa. Les trae un recuerdo limpio. Escúchame. Playa. Sol. Mar. Arena. Chicas lindas como la bombón. ¡Qué linda playa! Esas son las noticias buenas y positivas que se nos vienen. Escuchen bien para que la gente empiece a calentar motores. La ministra de gobierno, María Paula Romo, anunció un plan piloto para reactivar las actividades en las playas y que se iniciará en este mes de julio. Esto ha sido tomado con aceptación por parte del gremio turístico del Cantón General Villamil Playas. Mi playa preferida. Me voy al rompeón para que me reviente. Ahí en playas. ¡Vamos! Este anuncio de la ministra de gobierno, María Paula Romo. Vamos a abrir las playas y si es que identificamos que no se respete el distanciamiento, hay una primera alerta y un primer aviso. Si es que no se corrige y no se respeta la distancia, podemos pedir una evacuación de esos lugares. Representa un respiro para el gremio turístico a punto de la asfixia económica por la paralización de actividades. El plan piloto de apertura de playas se ejecutará desde este mes de julio. Pero en General Villamil ya se habían adelantado con medidas de control para evitar aglomeraciones, trabajando directamente con los hoteleros. En que ellos puedan usar para sus turistas un brazalete adhesivo, que es como un distintivo que pueden llevar en las playas, para que estos turistas que vienen de una forma regulada, ordenada y con prevención puedan utilizar la playa. Obviamente no es que la puedan utilizar de largo, pero máximo podrán estar una hora en la playa. Quienes dependen de la cadena turística comparten el criterio de la ministra Romo. El objetivo es la reactivación económica, una reanimación a sus bolsillos, eso sí, evitando el riesgo de un posible rebrote de COVID-19. Pues aquí las actividades hoteleras y gastronómicas se retomaron hace dos semanas, pero aún con resultados deficientes. Yo pienso que va a venir gente, mucho de, ya como turistas hacia las playas, y eso nos va a ayudar bastante. Especialmente cuando cambiemos el semáforo también y tengamos un poquito más de tiempo de atención. Se supone que ya este turista pasó por un exhaustivo control de bioseguridad, porque ningún turista puede ingresar a un hotel sin ser tomada la temperatura, sin haber desinfectado sus manos, sin haber limpiado sus zapatos y sin saber que en realidad está sano. Según indicaron las autoridades de gobierno, la inteligencia artificial de la plataforma Distancia 2 alertará a los operadores del ECU 911 si existe gran cantidad de personas en algún punto, informó Adriana Peralta. Qué lindo, qué bien que nuestro país se reactive, que nuestros empresarios, la gente emprendedora, dueñas de locales, dueñas de negocios, vean la oportunidad para salir de esta pandemia y de esta detención de producción y de ingreso, porque todos sabemos que el país lo que está es, sale pero no entra nada. Entonces eso es bueno, que a poco nos vamos reinyectándonos y reiterándonos a una sociedad que merece y exige más trabajo. Qué bien, pero sobre todo, sobre todo queremos hacer un llamado a nuestra gente que si vamos a dar este paso importante sea con responsabilidad, con disciplina y sobre todo con respeto. Y hablando de respeto y disciplina la tenemos aquí a nuestra querida Úrsula que tiene más información para ustedes. Úrsula. Muchísimas gracias mi querida.